hola chicos y chicas buenos días bienvenidos al canal de electro mea meao bueno pues hoy queríamos hacer un vídeo para que todos sepáis realmente cómo funciona el service center de tesla el otro día tuvimos un problema con la puerta que os dejamos ahí la foto con la apertura de la puerta de mea meao bueno de la mía que mea mea va siempre aquí pero hoy estoy yo aquí no sé por qué pero de mi puerta de allí donde está me hago la función del botón de apertura la puerta le dábamos un toque y no habría o habría y no ya no llegábamos a abrir entonces como mucha gente lo comenta sobre tesla que si es malo el servicio que si es un desastre que si es todo hace poco hicimos un vídeo de cuando nos cambiaron los brazos de suspensión que gaitán nos sacó en su revista diciendo que un flamante youtuber un flamante propietario perdón flamante propietaria propietaria y flamante youtuber o sea que hay que explicar toda la verdad entonces como de aquello que al final no hicimos nada pero sí que es verdad que siempre se está aprovechando lo malo para para hundir coche eléctrico para decir que tesla esto no funciona que fijaros un coche con ocho mil kilómetros bueno la verdad es que no hemos vuelto a tener un problema y sí que hemos tenido este problemita con la apertura de la puerta y os queríamos contar la experiencia para que veáis realmente cómo funciona yo tengo aquí en la aplicación de tesla que lo voy a grabar para que lo veamos lo pondremos por aquí en algún sitio vamos a ver aquí lo tengo entonces yo tengo por aquí en la aplicación de tesla aquí y tenemos el servicio bueno pues el día el día 25 de noviembre me ha odio un parte porque nos pasó ya repetidas veces que la puerta no abría bien y me ha odio un parte a tesla como se hace tú haces desde tesla o me me explícalo pones un vídeo como realmente tiene saber y bueno abriría qué problema tienes lo mandas a ellos un vídeo y luego das explicación que realmente está pasando y pues lo mandas lo explicas y esperas que te contestan ellos te responden y pues te día 25 me abre un parte el día 28 le contactan a me a me a que los estáis viendo aquí en la aplicación y le ponen buenos días elena para poder continuar con el diagnóstico estamos viendo que el coche está online es verdad porque en el garaje de me a me a o el coche está en la segunda planta de abajo y no hay cobertura nosotros con el móvil tampoco tenemos cobertura entonces pues le dijeron que tenía que sacar el coche a alguna zona para que ellos se puedan conectar por si era una avería eléctrica o detectar cuál era la avería primer punto yo creo que eso no te lo hace ningún taller exactamente vamos a no perder tiempo llevar a un taller y todo esto para que te pueden chequear yo creo que tienes que coger tu cochecito irte al taller esperar allí cogerte tu cita aquí llamas automáticamente te contestan oye mira estábamos intentando conectarnos con el coche no hemos podido a mí me parece genial me parece interesante seguido dice elena que acaba de sacar el coche del parking que lo deja afuera lo que hicimos fue cambiarlo ponerlo el de mi amiga mi garaje y el mío en el de elena porque en mi garaje sí que hay cobertura entonces ya el coche se quedó allí ellos ya hicieron la conexión con el coche y seguidamente le llamaron que está aquí tras conversación telefónica le llamaron a elena para decirla que habían chequeado el coche que estaba todo correcto que seguramente sería igual algún problema del botón que había que mantenerlo pulsado como fue para tenerlo pulsado no sólo dar un toque sino mantener pulsado un segundito o sea mantener presionado y pues todo debido como coches nuevos las gomas de la puerta mantienen la puerta por decirlo por seguridad más apretada y la puerta pues se tiene por seguridad más apretada el coche y hay que mantener el botón más pulsado más de un segundo o sea y realmente es así lo compruebe todas las puertas de todas las puertas funcionan ahora lo aprietas lo mantienes y puertas se abre o sea que no hay que dar un toque y ya está hay que presionar la puerta funciona perfectamente o sea que se abre y ya está a lo que vamos servicio muy muy bueno te diagnostican el coche funciona súper bien te dan explicaciones te llaman por teléfono te dicen elena estamos mirando esto vamos a probar esto vamos a hacer lo otro y seguido le dijeron que si eso no funcionaba que le mandaban él lo pone aquí el servicio móvil quiere decir que si tú no consigues arreglar eso por tu cuenta ellos ya nos ponían aquí que nos iban a mandar un servicio móvil a tu casa que van a comprobar a ellos lo que me explican y yo lo hago y esto no funciona que lo me ha explicado el chico del taller que si yo lo presione él como lo que me has explicado de gomas de la puerta esto esto lo presionó más de un segundo y la puerta sigue sin abrirse o sea que sigue problema está lo que pasaba pues sigue igual pues viene un servicio y me lo arreglan o lo hacen lo que tienen que hacer por lo tanto el servicio muy bueno yo se oye de todo de tesla que si el servicio es malo que si el coche es malo que si la atención es mala daros cuenta una cosa tesla model y es el coche más vendido en europa y uno de los coches más vendidos eléctricos del planeta por lo tanto sí que es verdad que puede tener más incidencias que los demás está clarísimo no es lo mismo un coche que venden 100 unidades que un coche que venden 50 mil eso está clarísimo pero el servicio es bueno la atención ha sido muy buena por lo menos en nuestro caso la amabilidad del chico por teléfono es un 10 te explica y re explica y te lo o sea a ver si te has entendido hazlo esto pruébalo así a ver si si te has explicado bien te repite por teléfono varias veces lo que tienes que hacer o sea que de 10 por lo tanto creo que ningún taller te está dando tanta explicación creo que ningún taller te manda un service mobile a la puerta de tu casa y creo que ningún taller se conecta con tu coche a distancia te hace lo que está haciendo en estos momentos tesla en un tiempo muy prudente por lo tanto chicos pues esta es nuestra experiencia si sería mala también la contamos o sea que solo que contar lo malo y lo malo y lo bueno a ver si saldremos en revista de gaitán pues tendremos una avería y lo contaremos pero sí que sería interesante que en la revista de gaitán también nos sacarían ahora a famoso youtuber y flamante propietaria diciendo que oye mira pues tesla se atiende o sea que pues eso era el vídeo de hoy chicos para que lo tengáis claro cómo funciona el service de tesla ahora todos los que estáis comprando tesla para que cuando tengáis un problemita veáis cómo se hace que es muy sencillito y nada chicos pues suscribiros al canal danos un like muy fuerte flamante propietaria nos vamos adiós adiós adiós